Dame esta duda mi amor, si sigo así me voy a arrebatar, avísame de una vez por favor, estos ojitos me quedan mirando. Y sabes yo si en el horóscopo de alias dice que vas a volver a verme contigo, le voy a echarme con la luna, y los inviernos son una locura lejos de ti, lejos de ti.